¿Sabemos por qué están acá? ¿Quieren ver los videos virales más locos? ¿Y quieren verlos ya? Bueno, prepárense para alegrarse mucho, porque les traeremos lo mejor, lo peor y lo más idiota de internet. Les incrustaremos las imágenes en el cerebro por los ojos. Soy Greg James y es hora de desempolvar la tarjeta de membresía que solo usamos una vez e ir a entrenar fuerte al gimnasio. Prepárense para los fracasos del fitness, unas voltaretas tondas y el boxeo excéntrico cuando tratemos los desastres del gimnasio en Idiotas por Accidente.